Podemos pasar al segundo bloque Por mi bien El segundo bloque ya deja de lado El tema de la construcción en conjunto Sino que vamos por el tema De la construcción individual O sea, recomendaciones para el jugador Individual que tiene un personaje Y yo sé que este tema Lo va a comenzar a hablar Walter Perfecto Entonces ya Ya yendo a algo más individual Como les había contado, algo de construir el personaje Tiene que quedar algo clarito Bien clarito Sí, 100% Cuando estamos creando un personaje Un personaje Un personaje jugable, un PJ Cuando creamos un PJ para una partida de rol Creamos un avatar Para interactuar con la historia Que se está creando entre todos Creamos un avatar Para interactuar Para jugar ¿Por qué? Porque a veces pasa que Algunos jugadores crean algo que No tiene sentido Que interactuaría con la historia Con lo que está sucediendo en la partida Por ejemplo Si estamos haciendo una campaña De criminales Buscando conseguir más territorio Ya criminales mal Tipo Blaine City Dark O sea, hijos de... O sea, criminales malvados No los buenos No tipo Robin Hood Si estamos con criminales malvados Queriendo conseguir más territorio En una ciudad Una ciudad muy jodida No está bueno Crear Una anciana pacífica Que solo quiere hornear panes No quiere interactuar ese personaje Pacífico Hornea panes No quiere interactuar No es criminal Casi no tiene que pintar nada Pero ustedes me van a decir Pero, 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 pero Yo lo puedo manejar así Yo lo puedo manejar así Ok Cuando hay un diálogo Cuando estamos charlando con los demás Nuestras expectativas con este personaje Ah, bueno Ahora sí ¿Qué pasa? Yo quiero crear este PJ De una anciana pacífica Que quiere hornear panes Si yo traigo ese PJ En la primera sesión Nos mandamos cagadas Pero si charlamos antes Con otros jugadores Para decirles, bueno Para hacer un diálogo Como una especie de metajuego Entre comillas Podemos hablar Para que a través de la historia Se empuje a esta anciana A una vida de criminalidad Como De ser al otro El arco El personaje Que se quiere con esta anciana Le decimos No, mira Mi anciana es una flaca Que quiere hornear panes No más Pero Por circunstancias Que Yo como jugador no conozco Pero van a pasar circunstancias Que la van a guiar A una vida de criminalidad Al principio Va a ser medio renuente A participar Pero Va a ir con el grupo Y de poco a poco Va a ir tomando Esta vida de criminalidad O sea Que haga un PJ Que ya planteamos Que va a interactuar Con lo que va a suceder En la partida Si yo solo traigo La vieja Que quiere hornear panes Que quiere hornear panes Que es pacífica Que en un momento Quiere esperarse con nadie ¿Por qué traes ese PJ A una mesa de criminales? O sea Cuando quedamos PJ Tienes que ser Con el objetivo De que interactúen Con lo que pasa a la mesa Interactúan Estando de acuerdo O estando no de acuerdo Felices Infelices Puede ser varias formas Pero tienen que interactuar Así que el trasfondo O sea La historia De un PJ La historia anterior Ante la que se usó en la mesa Si no el pasado De este PJ Esto realmente Es bueno plantearlo En la sesión 0 Es bueno plantearlo En la sesión 0 Y teniendo en cuenta Qué tipo Qué tipo de partida Queremos jugar Porque por ejemplo En D&D Dungeons & Dragons Clavosos y Dragones Los PJ En quinta edición Vamos a aclarar Porque Si vamos a basic Puede ser otra cosa Pero realmente En Clavos y Dragones Los PJ Tienden a ser Héroes Aventureros No tiene sentido No tiene sentido Que al nivel 1 O sea Cuando el PJ Es lo más débil Posible Que a nivel 1 Nos hagamos Un rey Con miles de guardias A su disposición Y tampoco Tiene sentido Crear un mago Que se leyó Todos los pergaminos Multiverso Porque el chiste De D&D El chiste De jugar Calosos y Dragones Es progresar De aventurero A un héroe Poderoso Y millonario Millonario ¿Por qué? Bueno Porque consigues Mucho oro Esa es una historia Así se trata De D&D En la edición anterior Vos consigues Experiencia Juntando oro Es un capitalista Así lo creó Gai Gats Por eso En D&D Se crea un PJ A nivel 1 Que va consiguiendo Más habilidades A medida que Se va haciendo Más fuerte A medida que Pega con monstruos Y va consiguiendo Oro Entonces para D&D No tiene sentido Crear ese tipo De personajes Pero si estamos Jugando por ejemplo Fate O un sistema Que tenga que ver Con personajes Ya míticos Que el sistema No se basa En cómo van a Progresar Estos PJ Sino como ya son Bueno si en Fate Podemos traer Un PJ Que es un rey Otra cosa Otra razón Porque bueno Estos PJ Estos reyes Estos magos Multiversales No tienen razones Para aceptar Aventuras De nivel 1 En D&D Como ir a matar A goblins En una cueva Por eso es importante También Que la motivación No solo El trasfondo Sino La motivación Del PJ Lo guía A interactuar Con el tipo De campaña Que se está planteando Lo que motiva A ese PJ Tiene que ser acorde A lo que se estableció En el diálogo En el diálogo Anterior En la partida Es D&D Bueno a tu PJ De alguna forma Tienen que tesar el oro Perdón O sea perdón Tal vez que eres un paladín Que es altruista O otro Ya me he pasado en partidas Que los flacos No quieren tener Lo quieren calcular Cuánto oro llevan Es como que bueno Perdón El sistema más narrativo Yo manejo eso Blades No hay problema Pero D&D Yo tengo los números exactos De cuánto cuentan las cosas Que D&D Mágicos Bueno tengo el número exacto De cuánto me costarían O sea Si el sistema se basa Sobre el oro Sobre que Mientras más oro Tenés más poderosos Bueno Tenés que Jugar con PJ Que le interese el oro O bueno Por ejemplo Un clérigo Bueno Le puede interesar Buscar oro Y después donarlo Como todo buen clérigo Lo estoy viendo Como todo buen clérigo Donar ese dinero A su iglesia Pero le debe interesar Buscar esa gran cantidad de oro Si le dicen Te pagamos mil Por ese trabajo El clérigo dice Perfecto Hago ese trabajo Porque quiero ganar ese dinero Estaría mal que el clérigo diga No No quiero hacer una mierda Porque no me interesa el oro Es como que ¿Para qué está jugando D&D? Y yo me decís Ah no Pero está Que esto Que el otro Bueno Si en otros sistemas Si Pero D&D se basa Sobre conseguir oro Y hacerse más poderoso Entonces en otros sistemas Hay otras recompensas Este va más narrativo Por ejemplo Eso un poquito Sobre el trasfondo Trasfondo Y motivación Que tiene que llevar al PJ Que interactúe con lo que está sucediendo En la partida De alguna forma Y sobre todo Podemos mantener un diálogo Con los demás jugadores Para que todo eso vaya bien Que eres la anciana Que hornea panes Y que es pacífica En partidas criminales Bueno Pero charla con otros jugadores Para cómo vamos a hacer Que esta vieja Interactúe con lo que pasa En la partida Gracias por ver el video Gracias por ver el video